Para comenzar haremos la señal de la cruz y cantaremos niño lindo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Adiós, niño, adiós! ¡Adiós, niño, adiós! Oraciones de entrada para todos los días. Benignísimo Dios de infinita bondad, que por tu inmenso amor nos diste a tu Hijo, hecho hombre y encarnado en María. Y que para nuestra salud y remedio lo hiciste nacer humilde y lo reclinaste en un pesebre. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos las gracias por tan inmensa muestra de amor. En retorno te ofrecemos las virtudes de tu Hijo, humanado, suplicándote por sus divinos méritos, que por las incomodidades con que nació y las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, llenes nuestros corazones de humildad profunda, amor encendido y desprendimiento de todo lo material y superfluo, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna. Nos llene con su divina gracia y viva en nosotros eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena jornada. La noche se ha cerrado sobre los campos de Belén. Rechazados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido del inhóspito pueblito y se han refugiado en una gruta al pie de una colina. Seguía a la reina de los ángeles, la mula, que le había servido de humilde cabalgadura durante el viaje. Y en la cueva hallaron un manso buey, dejado por alguno de los viajeros hospedados en Belén. El divino niño desconocido por los hombres acude a estos generosos animales para que calienten con su aliento tibio el aire helado de esta noche de invierno. La rojiza linterna de José ilumina tenuemente el humilde recinto en el que María, junto al pesebre lleno de paja, es figura profética y relicario del santísimo y divinísimo sacramento del altar. María es en ese momento la representación palpable de la íntima y prodigiosa unión eucarística que Dios nos ha regalado. María ora en medio de la gruta y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterio. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, van a ser un niño cubierto de flores, van a ser un niño cubierto de flores. Llegada la medianoche, María da a luz un niño hermosísimo que vemos ahora recostado en el pesebre, poco antes vacío. Niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con inefable anhelo. A sus pies se postra a su santísima madre en una adoración de la cual nada puede darnos idea. José también se acerca y le rinde dulce homenaje, abriéndole su corazón como padre adoptivo. La multitud de ángeles que desciende del cielo a contemplar esta maravilla deja estallar su alegría y hace vibrar los aires con sus cantos de gloria. Convocados por estas melodías celestiales, vienen los pastores en tropel a adorar al recién nacido y presentarles sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella que guiará la espléndida caravana de los reyes magos, que dentro de pocos días vendrá a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra, símbolos de la caridad, la adoración y la mortificación. Oh adorado niño, también nosotros los que hemos hecho esta novena preparándonos para este día de alegría, queremos ofrecerte nuestra adoración. Ven a nuestras almas y a nuestros corazones llenos de amor. Enciende en nosotros la devoción a tu santa infancia, no solo en Navidad, sino a través de todo el año, para que haciéndonos niños contigo nos dejemos guiar por tu ejemplo para vivir vidas santas que nos conduzcan a una eternidad bienaventurada en tu presencia. Cuando me pongo a contemplar el lugar donde Jesús nació, recuerdo las palabras, la meditación de un obispo que decía podemos hacer del pesebre y del nacimiento de Jesús algo tan dulce, pero en la realidad, ¿cómo era esa cueva? ¿Un lugar oscuro? ¿Un lugar húmedo por los animales? ¿Un lugar frío? ¿Lugar mal oliento? Así es que ese es lugar que Dios ha decidido escoger para nacer y en esta novena hemos venido meditando sobre el silencio, sobre el secreto de María, la oscuridad, secreto de los ángeles, los pastorcitos, la generosidad, pero es para abrirnos a nuestra vida, a esos lugares en nuestra vida que Jesús quiere entrar a nacer, a esos lugares que nos da pena o vergüenza de nuestro pasado, de nuestras debilidades, esos lugares que no queremos compartir con nadie, pero allí es donde Dios quiere nacer para traer luz, calor, amor, ternura, cariño. Abrámonos y dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestra vida y la incorporemos en ese misterio de la salvación a través de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra humanidad, herida, debilitada, desordenada. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, este bella noche es noche de alegría, porque ya ha nacido el Mesías, y los chiquilines cantan con dulzura, porque ya nació nuestro día, Porque ya nació nuestro día La familia toda estará Reunita con humildad El abrazo no faltará En todita la vecindad Esta bella noche estaremos todos Cantando a guinaldos para nuestro bien Esta bella noche estaremos todos Cantando a guinaldos para nuestro bien Esta bella noche es mucha alegría Porque ya ha nacido el Mesías Y los chiquilines cantan con dulzura Porque ya nació nuestro día Porque ya nació nuestro día Los cohetes se tumbarán Bellas luces clarecerán Y el pesebre iluminará El recinto de nuestro hogar Esta bella noche estaremos todos Cantando a guinaldos para nuestro bien Esta bella noche estaremos todos Cantando a guinaldos para nuestro bien Esta bella noche es noche de alegría Porque ya ha nacido el Mesías Y los chiquilines cantan con dulzura Porque ya nació nuestro día Porque ya nació nuestro día Oración a la Santísima Virgen María Santísima Virgen María Que por tus virtudes Amor, valentía, humildad, perseverancia y pureza Dios te escogió para que fueras su madre Acudimos a ti para que nos ayudes A todos los que reunidos a tu alrededor En este tiempo de Adviento Nos encontramos realizando la novena del divino niño Jesús A fin de preparar nuestras almas Para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comparte con nosotros el profundo recogimiento Con que supiste desesperarlo Y la divina ternura con que lo guardaste en tu cuerpo De todo peligro Para que seamos dignos de estar en su presencia Y amarlo por toda la eternidad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela. Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria y en el mundo entero. Amén. Amén. Oración para todas las madres de familia. Navidad significa nacimiento. Abramos nuestros corazones para recibir al niño Jesús que acaba de nacer, que viene a renovar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares con esperanza. Que el niño Jesús derrame alegría y esperanza como regalo navideño sobre cada familia de la diáspora venezolana dentro y fuera de Venezuela. Para que a pesar de la distancia puedan reunirse en oración alrededor de la luz del pesebre y llevar esa luz a todos los que lo rodean. Amén. Oración a San José. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Te ruego por el amor y el respeto que brindaste a María, la ternura con la que acogiste a Jesús en tus afectos y la disposición que tuviste para aceptar los designios divinos y dar de ti con generosidad que compartas conmigo y con todos los aquí reunidos en este tiempo de espera esas santas virtudes. Llénanos con la fe y la esperanza que designaron tu paso terreno para que con profundo fervor podamos recibir a Jesús sacramental y purificados por su divina gracia. Lo veamos y gocemos cuando finalmente lleguemos al cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración para todos los padres de familia. Juan Pablo II dijo, La Navidad es la fiesta de la familia que reunida en torno al nacimiento y al árbol se redescubre como santuario de la vida y del amor. Navidad es imitar al Mesías, centro de nuestra esperanza. Es la bendición que nos acompaña al caminar siguiendo las huellas de San José, siendo padres en la ternura, en la obediencia y la acogida, respetando y defendiendo a nuestras esposas e hijos. Navidad es renovar nuestra esperanza frente al niño Jesús, esta noche de Navidad. Amén. Día noveno. Oración para todos. Ayúdanos, niños de Belén, a fortalecernos unos a otros la esperanza para esperarte con alegría. A ser generosos con tus dones y acercarnos al pesebre de Belén con el corazón lleno de amor. Danos la paz de la Navidad y la esperanza de todos los que acudieron a Belén para ser portadores de esperanza a nuestro alrededor. Reflexión, la esperanza, el secreto de la noche de Navidad. Nuestra novena y última jornada, la noche de Navidad, nos trae el secreto de la esperanza, que fue por siglos el gran secreto del mundo antes de Cristo, el que lo puso a esperar en una espera de Dios que no fue defraudada. Cuando esperamos, nos llenamos de ilusión. La espera de Cristo ha sido la más grande espera que el mundo ha tenido y tiene. Pues ahora esperamos su segunda venida. La Navidad nos lo recuerda cada año. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así en un niño. Para ser recibido en nuestros brazos, en la debilidad y en la fragilidad, esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José mirando al niño Jesús. Esperanza es esa capacidad de abrir el corazón para que el niño Jesús nos una en su amor y nos recuerde que somos todos hijos del mismo Padre Celestial y por ende hermanos. El mensaje del adviento es lo que mejor está por venir. Vamos a pararnos allí un momentico para que vuelva otra vez el mensaje del adviento. Es que lo mejor está por venir. Ok. ¿Empiezo en esperanza o...? Sí, puedes empezar en esperanza otra vez. ¿Y ya está? ¿Empiezo o estoy...? Sí, estamos grabando. Cuente cinco y empieza. Esperanza es esa capacidad de abrir el corazón para que el niño Jesús nos una en su amor y nos recuerde que somos todos hijos del mismo Padre Celestial y por ende hermanos. El mensaje del adviento es que lo mejor está por venir porque Cristo está por nacer. La esperanza no es una ilusión, es una educación del alma, una virtud teologal y el centro de la alegría de los creyentes. Es lo que nos impulsa a construir caminos de paz para servir con alegría, evangelizar con el ejemplo y, sobre todo, reunirnos en la esperanza de un futuro de luz. Pidamos a María de Coromoto, que nos enseñe a esperar con esperanza, como práctica de vida. Que el niño Jesús bendiga nuestros hogares con su presencia esta noche de Navidad y que a pesar de la pandemia todos tengamos la alegría de reavivar nuestra esperanza. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria y en el mundo entero. Amén. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Venida, adoremos con su movilidad. Al Dios humanado, que es todo bondad. Venida, adoremos con su movilidad. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Aromas de flores vamos a ofrendar Al niño divino que está en el portal Aromas de flores vamos a ofrendar Al niño divino que está en el portal Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Oración al divino niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya, a todos nosotros Estas palabras tan consoladoras Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Escúchanos con amor y paciencia Cuando acudimos a ti Para solicitar los siguientes favores Pido por la sinodalidad Que el Papa ha pedido Y que se está llevando tan a cabo En Venezuela Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Y aquí dejamos un tiempo de silencio Para que ustedes añadan las peticiones de sus corazones Música 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 Oh Jesús Que eres la verdad y la vida Llenos de infinita confianza Y seguros de que entenderás nuestras súplicas Venimos a ti Para que nos ayudes a llevar una vida santa Y así conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos Concédenos por los méritos de tu encarnación Y de tu divina infancia Estas gracias que tanto necesitamos Nos entregamos a ti Oh dulce niño Jesús Seguros de que colmarás nuestra esperanza Y que por tu divino amor Y que por tu divino amor Contaremos con tu apoyo Amén Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Gozos y aspiraciones Ven, no tardes tanto Oh sapiencia suma del Dios soberano Que a nivel de un niño te has encarnado Oh divino infante Ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven, no tardes tanto Oh raíz sagrada de Jesús Que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que has sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Rey de las naciones Rey de las naciones Emanuel preclaro De Israel, anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con su ave callado A la oveja arisca Y al cordero manso Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ábranse los cielos Y llueva en lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Ven, que ya María prepara sus brazos Y te arrulla dulce En su seno santo Ven, que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Ven ante mis ojos De ti enamorados Besé ya tus plantas Besé ya tus manos Besé ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Amén 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 Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador, como reino presente en su divino amor. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador, como reino presente en su divino amor. El niño Jesús nació caminando, y su maratita viviendo aquí tanto. El niño Jesús nació caminando, y su maratita viviendo aquí tanto. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador, como reino presente en su divino amor. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador, como reino presente en su divino amor. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador, como reino presente en su divino amor. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador, como reino presente en su divino amor. Las estrellas del cielo brillan más, y las flores del campo dan su olor, ofreciendo sus ganas al Creador.